Estudio de grabaciones Basillo Record Buena Marquita Basillo Ahora, de la mano Con M.B. Producciones Y Elmer Producciones Están presentes Presentando Desde Calma Guantadalica A Elmer, Elmer Daife El auténtico del Marrequinto A la conquista del Perú entero Con ese sentimiento Con ese cariño Para ti Perú Son las cuerdas andinas Empresados Empresados Están presentes Mientras tú Andarás De brazo ¿Cuánto cambiará? ¿Cuánto cambiará? En mi hermano apres ¿Cuánto cambiará? En mi hermano? En mi hermano? En mi hermano? Me pelan muy Murray En mi hermano? En mi hermano? En mi mamá Tu hinteron la cursan La señora Pati Pichegas Que se mueva, que se mueva, que se mueva La cinturita, la caderita mami Y llegamos a la cabelita Con la familia Teipe La familia de la Cruz Y así nos pasamos a Malta Chizorro Con la familia Salazar Mira cómo se mueve, mira cómo se mueve Mira cómo se mueve Y que suene ese requinto Barquito Basilio Esa segunda guitarra Nilton Basilio Juancito Cury Cómo se luce en el vago electrónico Y en el teclado Antonio de la Cruz La batería y timbales